Cuba Información En el marco de las celebraciones que tienen lugar en Cuba por el 50 aniversario de la primera visita del comandante guerrillero Ernesto Che Guevara al Congo tenemos el honor, el privilegio de entrevistar para Cuba Información al compañero Godefroy Chambleso destacada figura del movimiento de liberación del Congo entrañable amigo de Cuba vinculado a los procesos revolucionarios y al internacionalismo cubano en el mundo le agradezco el hecho de haberme dado esta oportunidad de hablar a su informativo yo diría que la presencia del comandante Ernesto Che Guevara de la Serna al Congo no fue una visita fue una misión de combatientes una misión que llevó al este del Congo más de 140 jóvenes combatientes cubanos seguidores del comandante Che Guevara entre ellos el comandante Víctor Dreque que llevaba el nombre de guerra de Moya en su aire número uno un poco para encubrir al comandante Ernesto Che Guevara que era número tres por modestia entonces repito no fue realmente una visita fue una misión de combate que bien supervisó el comandante jefe Fidel Castro de punta a cabo de más de ocho meses que estuvimos en combate en varias acciones el comandante Fidel Castro seguía de cerca ¿Qué ha significado para usted vivir la experiencia de la revolución cubana colaborar con ella colaborar con el pueblo cubano y estar también insertado en las luchas por la liberación de los pueblos de África particularmente del Congo el hecho de haber sido uno de los combatientes más bajo el mando del Che en el Congo por más corto periodo que eso haya sido nos ha transformado y la transformación siguió en profundidad cuando menos de un año después después del colapso de la guerrilla en el este del Congo el comandante Che Guevara que estuvo seis meses en la embajada de Cuba en Darcelan preparando su diario sobre las acciones guerrilleras en el Congo me trajo aquí a Cuba mucho antes de su partida para Bolivia donde fue vilmente asesinado Cuba la revolución cubana las figuras epónimas de esta revolución tal como el comandante Fidel Castro que acabo de mencionar comandante Raúl Castro al frente del país perfecto de las Fuerzas Armadas también que seguía de cerca siendo ministro de defensa las acciones guerrilleras en el Congo el comandante Víctor Drey que es presente podría testimoniar esta presencia de tantos años en Cuba hoy sumo 49 años de vida aquí a pesar de tener tareas que desempeñar en el Congo mi país de origen la transformación ha sido muy profunda y radical nosotros honramos esta transformación en la lealtad absoluta hacia la revolución cubana hacia sus dirigentes y también al mismo tiempo a los compromisos libertarios de colocarnos siempre al lado de aquellos que quieren quitarse un yugo extranjero que sea en África que sea en América Latina que sea en aquella parte de Asia en aquel entonces como el Vietnam nosotros somos internacionalistas y seguiremos siendo esta categoría la recibimos al calor del proceso revolucionario cubano muchas enseñanzas de sus dirigentes periodos difíciles que atravesamos y siempre firme siempre leal y siempre idealista y así esperamos los últimos días para poder subir al Olimpo si es que existe con esta satisfacción del deber cumplido qué importancia le concede a la existencia de un medio alternativo como es Cuba Información para la divulgación de la verdad de los procesos revolucionarios populares que tienen lugar en América Latina así como en África y en defensa de la revolución cubana creo que es una idea formidable que tenemos que alentar que tenemos que impulsar tener siempre un medio de comunicación alternativa Cuba es una realidad innegable Cuba tiene una cosa la resistencia la resiliencia como dicen los ingleses y eso nadie se lo quitará al pueblo cubano no solamente la dirección del país el liderazgo revolucionario sino el pueblo cubano es un pueblo abnegado un pueblo patriótico un pueblo más allá del nacionalismo internacionalista altruista humanista y lo ha demostrado cuando hablamos de Cuba Información y que esto sea un vector un vehículo de la realidad cubana independientemente de las calumnias de las falsedades que se divulgan en torno a Cuba tiene que haber alguien por lo menos con suficiente decoro como dijo José Martí para decir que el sol tiene mancha pero el sol alumbra con la misma luz que calienta la revolución cubana es así ha dado prueba de esto en África muchos países africanos se vinculan con Cuba Fidel ha calificado al pueblo cubano como afro latino americano entonces no solamente eso es un problema de símbolo de metáfora es una realidad la primera brigada por decir lo más reciente para citarlo más reciente de médicos de paramédicos de enfermeros que se despachan desde La Habana hace unos cuantos meses para luchar contra el ébola parte de Cuba como aquellas fuerzas de jóvenes más de 50 mil que fueron a Angola para erradicar el colonialismo portugués para defender al pueblo de Namibia y libertarlo y para promover la liberación de Nelson Mandela y empezar el proceso de el advenimiento de la mayoría de los negros surafricanos al poder todas esas cosas se refleja en varios documentales entre ellos la odisea cubana en África que es una epopea Cuba palpita en el corazón de los africanos y así será eternamente ¡Gracias!